Por la situación geográfica de nuestro país, cada día valoramos más el agua y muchos campos de golf quieren tomar la iniciativa y ser los primeros en hacer un uso sostenible y racional del agua. El campo público de Madrid, el Olivar de la Hinojosa, es el primero de la comunidad en regar su césped con agua regenerada, es decir, con agua reciclada en plantas de tratamiento. La gestión hidráulica en el campo de Golfo de la Hinojosa está bastante conseguida. Nosotros tenemos unos parámetros de control importantes sobre todas las superficies regalos del campo. Para iniciar este abastecimiento se iniciaron a principio de este año y estamos operativos con el agua depurada desde agosto de este año. Esta iniciativa proviene del Ayuntamiento de Madrid, que puede presumir de haber puesto en marcha la mayor red de agua regenerada de Europa. Hay una directriz en la cual el abastecimiento de agua para campos de golf debe ser mediante aguas depuradas, aguas regeneradas. Entonces nosotros estábamos adscritos a esa, pero hasta que no se desarrollara toda la infraestructura para poder conectarnos a ella no hemos tenido posibilidad. Siempre hemos tenido un control muy minucioso sobre el caudal, la cantidad de agua que estamos gastando en el campo, así como los parámetros de calidad de la misma. El olivar de la Hinojosa que se levantó sobre un vertedero no es el único campo que quiere cuidar el medioambiente. De hecho, es el primero de una larga lista de campos madrileños que también se han adscrito al acuerdo con el Ayuntamiento. El sistema que tenemos actual de abastecimiento de aguas a través de agua depurada viene de la estación depuradora de Rejas, que está detrás de Barajas. Es una raza bastante larga, recorrido, y viene hasta unos depósitos de regulación que están situados a la entrada del campo. De la entrada del campo, mediante una válvula motorizada y unas ondas de control de altura y nivel, llega al agua del lago que tenemos detrás, que está interconectado con otros dos lagos y hay una recirculación. A partir de ahí va a la red de riego mediante un sistema de bombeo que podemos visitar más tarde, que está justamente detrás del lago. El campo del olivar ha cambiado el agua de los pozos, que mermaba el acuífero de Trítico de Madrid, por agua tratada. En ningún caso se utilizaba agua potable destinada a consumo humano, pero supone un gran avance en cuanto al uso eficiente del agua. Yo defiendo siempre la gestión hídrica que se realiza en un campo de golf. Es una superficie de pradera bastante grande, pero el agua se gestiona muy bien en ella. Tanto ahora que es con agua depurada, como antes cuando era con agua de pozo. El único miedo de los profesionales dedicados a cuidar el campo es que la calidad de este tipo de agua no es lineal. Por tanto hay que controlar más la dosis de abonado. Pero el esfuerzo merece la pena para que cada vez se relacione más el golf con el medio ambiente.